En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, venga, sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Por una nueva conducta mi padre Ya reino baby De la cruzito En candela Rápido me besa, así es mi nena Ella no es mala, tan solo buena Y si no la miro, desespera Así es mi nena, voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Ponga el iPhone en putis al modo avión 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 Media noche llego y la música suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirarte y te me acercas Me sacas a bailar, no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en qué bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo, la rola se acaba Ay, me sacas a un cuarto puro No era santita mija Juro es la buena amada Mami, la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo lo nuestro no acababa Es que mírate en qué bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo no era amor Fue devoción y si quieres repetimos Tu cuerpo con el mío fue perfección ¡Gracias! 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 Así me inicié Echando vueltas Yo era solo un mandadero De gente pesada Que controlaban Por la ruta Y en muchas libras transporte Entre Santa Mónica y San Diego Yo les trabajé A temprana edad Se cabecía a todos Identidad falsa Siempre he sido lanza La suerte es vana Si no le das la empujada Tienes que buscar el modo Los problemas Como siempre fue el dinero 80 mil de los grandes A mí me debían los cueros Como no querían pagarme Decidieron entregarme Para sacarme del ruedo Pero conocí a sus mañas También todo el movimiento Me les quedé en su chorral Fui controlando el terreno Y les cobré hasta intereses Que ahora yo soy el patrón Y yo solo el mandadero De la memoria Yo soy el patrón CCTV En cuenta que siempre first Y ya solo el handedadero Yo somos los hombres Como siempre уже salen No sé He visto de negro, pero pa' los tratos siempre he sido blanco Y aunque yo soy franco, y nunca me espanto No les voy a dar mi nombre, solo le digo este apodo Por ahora soy el vero En la tierra en que nací, la vida no vale nada Pero a ratas y corrientes, ahí se les vende muy cara Y este toro ha demostrado a los que lo han traicionado Lo que trae entre las patas Soy el de la calle Juárez, pueblito de Larimoro La suerte no me abandona, le sigo gozando el modo Como amigo soy el vero, el enemigo no me calen Con el malazo y veneno Y no hay jamás El amor me enseñaron a ser un cabrón Poco a poco fue que siento un cabrón Mi madre con respeto, ella me educó Todos los hijos de mi padre, siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y le digo que no me ha enseñado a ser un cabrón Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora veanme bien loco y bien tomado Pa' caer en el mundo que no me ha enseñado a ser un cabrón Y siempre caos en el sol y en el esfuerzo Muchos golpes de la vida habrá tocado Y siempre caos en el mundo que no me ha enseñado a ser un cabrón Y siempre caos en el mundo que no me ha enseñado a ser un cabrón Gracias por sus canales Un abrazo puro moral y sin la sangre Llevo yo, por Dios, nos estaré en un familiar que estoy Pa' mi hija, un saludo siempre me verán Divino el mar, espero que no estoy tan grande Los reales de los cuento con los dedos de mis manos Y otros como hermanos donde están los que decían Que nada lograría Con su fiesta de deseo para ganarte todo día Parroba larga y una corta al cinto Circulando rialto y a la misma En un canal De la vida a disfrutar Pogeres hay pa' gozar En las rutas levantando polvo Claro que se calma si es del otro Con unas armas ya Están listas pa' tirar No se vayan a asustar Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el control están esperando Varias flevitas siempre a su lado Botellitas, el sospeito está brindando El muchacho se da lujos Porque el trabajo está rato No me la tiro De que las puedo mucho Eso ya está comprobado Y se va hasta California Salió bien Ahora hay puro Benjamín No me gusta presumir Radicando en Mazatlán seguido En el malincón por el cabito También a rupear Pues nos miran a pasar Como en Antropa Pistán Pero la vida da muchas vueltas En Quijuana pueden darse cuenta En el Hong Kong me están esperando Varias flevitas siempre a su lado Primo, queronismo Nunca me has fallado Cuatro por cuatro de dicen Nunca te me has ratado Como tal y mal la gente me conoce Botellas voy destapando Hasta la sangre viejo Muchas gracias Prestado ¡Gracias! Me he esforzado bastante No más veo pa' adelante De muy joven la rolaba Sin un peso en mi pa'que Ahora la vida ha cambiado Y me ha salido muy bien Con buenas amistades Así es como llegué Fui un hombre ambicioso Y así empecé a crecer Soy gente, respeto y cumplo mis promesas Hay que parar las envidias Y luchar pa' la riqueza Ahora muy contenta De trabajo en la RAM Me ven llegando Vídeos polarizados Para andar en espistado Con una nueva a mi lado Que nunca me deja abajo Y si tienen una duda Alcora me han apodado ¡Ele va a Copacora! ¡You know what it is! De Nayarit De Nayarit El estado Donde el hombre fue criado Batallando y batallando Pa' llegar donde he llegado La vida me ha cambiado La vida me ha cambiado Ya se la se ve muy bien Humilde y sereno Así me mantendré Disfruto de la vida Así siempre ha de ser Soy persona responsable Y cuido mi familia En las buenas y en las malas Mi mujer me da alegría Ahora junto con mi hija La cuido día a día El dinero en la vida No se compara con familia Siempre le damos la mano A la gente que me estima Me verá ruleteando En un masirati blanco Cuando es hora de trabajo En la RAM Me ven llegando Vídeos polarizados Para un área en espistado Disfruto de la vida Sin pendientes ni fracasos Por si tienen una duda El coramen ha podado Es una duda La humanidad ha podido Entraba en las malas En la humanidad ha podido Decar que el organismo En la humanidad trae Y en la humanidad es un caso No se puso Que el organismo En una humanidad no acerda Entre la vida En una humanidad ha podido Y en la humanidad no acerda Ando mas que mal Gracias por matar Mi alma Viaje ocho horas Y en avión para Ver tu cara Llece, lece Llegué me ilusione Porque soñaba Contigo estar Pero me sales Que al fin de cuentas No me quieras Escucha esta parte Escucha esta parte El esfuerzo puse todo el rato Y tu nada Me haces pensar Tal vez la distancia no te agrajo Hoy hice algo mal Empiezo a llorar Hoy, hoy Un beso me diste Causo para que me enamorara En ti, soñara en ti Y regrese infeliz Y regrese infeliz Gracias por matar Mi alma Escucha esto Escucha esto Escucha esto Escucha esta parte Escucha esta parte Escucha esta parte Y tu nada Y tu nada Me haces pensar Tal vez la distancia No te agrajo No te agrajo No te agrajo No te agrajo Los corridos son hechos para los hombres Dicen que ser Hay muchos más que yo no creo en mitotes, esta vez la historia no será la misma Les diré para que me entiendan ahorita, pues estoy hablando de una señorita Soy guerrera y no porque nací en guerrero, corral de piedra pa' que vayan sabiendo Soy una dama aunque no traiga manada, si te enredas sabrás que estoy muy pesada Pero no hay excusa pa' hacerla de bravas Soy derecha y nunca dejando chueco, a mis padres todito les agradezco La princesa o licenciada a mi me llaman porque no sabían plebada Como en todo también tengo pasatiempos, en los lujos es donde más me entretengo Vuelo mucho a las partes del extranjero, mi pasaporte ya parece europeo Últimamente he gastado mis pesos Fortalezas para salir adelante, mis hermanos también mis queridos padres El apoyo siempre lo tengo a mi lado, y mi santa muerte por el otro lado Me protege por donde quiera que yo ando El destino no con todos es parejo A veces va a ir bien si le pones empeño La princesa o licenciada a mi me llaman, mucho gusto me presento La princesa o licenciada a mi me llaman, mucho gusto me presento Jefe de 18, adverso 2, pro Meatballs enero O azul no con toda la misión, mucho gusto me presento La princesa o licenciada a mi me llaman De 1ету ecosystem Ahora vengo a visitarte A tu te va a saludarte Sé que del cielo me ve Y desde allá de curarme Son palabras de una madre Que llevo en el vientre a su hijo Y que ahora ya está confió El destino así lo quiso Y el tiempo sigue pasando Y nunca te olvidaremos Aquí seguiré esperando Hasta volvernos a verlo El recuerdo que yo tengo De mi mente no se va En mi corazón te llevo Lo mismo que tu papá Junto con Edgar Guzmán También murieron su primo Cesar Ariel Loera Guzmán Y Arturo Mesa Hijo de Blanca Margarita Cázares A quien se le conoce Como la Emperatriz Y también identifica A Edgar Guzmán López El primero como sobrino Y el segundo como hijo De Joaquín Archibaldo Guzmán Loera A veces me pongo triste Porque no puedo mirarte Más de bien que tú me escuchas Porque tú eres mi gran ángel Y el desespero me llega Para reunirme contigo Tú iluminas mi sendero Por siempre serás mi niño El amor que yo te tengo Es como el mar tan inmenso Edgar por siempre serás Edgar por siempre serás El mayor de mis anhelos Y estas fueron las palabras De una madre para su hijo Que después regresará A visitar su recinto Más le va un detallito A las patas del gato No le busquen tres Cuántas letras Narraron su vida Y estas van escritas Para un gallo fin Y así suena Su compa Jesús Payana Y Parale Parientón Fiel ¡Gracias! 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 Un gallo para andar relax Y otro para forjar En las nubes andan cien Y las plebitas andan bien En una Chevy del año Siempre me miran pasear Con ropa de pora marca Es lo que me gusta usar Andamos bien atrizados Con los ojos colorados Bien tumbados Relacados Navegando en los carros Roleteando por los barrios Con los cholos O los vagos Con las morras Por un lado Con un vasito en la mano Y esto es Cuadra M viejo Cepa de este Con el Barrio Com la Met Capo de este Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha habido vueltas y bajas y ahorita traigo unas pagas de billetes pa' gastar. Gracias por ver el video. 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 Pa' que les cuento de cómo me la he rifado. Luego la envidia se aparece en todos lados. Y somos los del buen estilo. Pa' que les cuento de cómo me la he rifado. Luego la envidia se aparece en todos lados. Y ando con la maña. Siempre arriba en la maña. Y así seguirán mis hazañas. Pa' la guerra nunca falla. Con un buen bucán. Me pegó una pirateada. Destrampado voy pa' la playa. Y a una dama le pego una bailada. Algo de la lavada. Un buen viaje entre semana. Un buen viaje entre semana. Buenas libras, buenas pisteadas. Buenos ratos con camaradas. Y una fiesta privada. Y una fiesta privada. Con pura caricatura. Puro personaje. Agarramos las curas. La gente se me arrima. Que sin que ando jalando. Que porque traigo un radio. Y los virus polarizados. Y puro criceras. Oye, ser, ser. Razers en las montañas. Embrechados con la plebada. Unos ratos entre camaradas. La música nunca falta. Y una fiesta privada. Con pura caricatura. Puro personaje. Y agarramos las curas. La gente se me arrima. Que sin que ando jalando. Que porque traigo un radio. Y los virus polarizados. 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 Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llega de placer Cuando la oiga hablar será que me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño al sugerir En su brazo yo quiero dormir, escucho cada día las rayos Seguro que la vuelvo a ir, en mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar Donde andarán voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin agua Oye desvelado chiquitita Por un parte diferente Y escucho cada día las rayos Seguro que la vuelvo a ir, en mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir, voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar Donde andarán Donde andarán voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Diría de la belleza No marchas en la noche En la calle Porque despierto y no me deja descansar Te desvelado y sin amor Unión de las calles esperando Para años esperando encontrar Dragos en la tarde Unión de las calles Y en la tarde Yo seguiré una vez Una vez Unión de las calles Y y en la tarde Me contamar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 me sobran huevos, demostrado les quedo, me gusta la adrenalina, también me gustan las armas deportivas son mi vida, lo que en verdad no soporto son las lacras y madrinas, a eso le doy un topón, y les dejé demostrado cuando rescaté a mi gente, me retaron pues pensaba que no les iba a hacer frente, que sorpresa se llevó, por mi gente doy la vida si se ofrece si señor, y no son mentiras viejón, échale mi cojo, y hasta guadalajara viejón no crean que soy abusivo, solo que no soy dejado pero soy muy buen amigo yo también vengo de abajo y no crean que de eso me olvido, mucho le he chingado yo y soy de guadalajara, para cuidar el terreno también traigo gente armada equipados con cincuenta escuernos y lanzagranadas, siempre listos pa' la acción y hay veces que me destrapo, me relajo la cabeza con los mejores artistas tocando hasta que amanezcan, disfruto de lo mejor me dicen el doble R, mucho gusto ya me voy ahoy y 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